Un presunto delincuente detenido, mismo que está lesionado, así como el aseguramiento de dos camionetas y armamento, fue el resultado de un enfrentamiento a balazos entre los elementos del 30 Batallón de Infantería y policías estatales contra unos pistoleros en este municipio de Apatzingán. De acuerdo con la información obtenida en la labor noticiosa, el acontecimiento fue el pasado miércoles en las inmediaciones de la comunidad de San Juan de los Plátanos, cuando los uniformados hacían un patrullaje contra el crimen. En un momento determinado, los guardianes del orden fueron agredidos a tiros por unos pistoleros y repelieron el ataque, instante en que varios de los criminales huyeron rumbo a la serranía y uno fue aprendido, el cual está herido, persona que fue canalizada a un hospital de la región donde está internada con guardia policíaca. Sobre el tema, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer un boletín de prensa, derivado de una acción operativa, personal de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional logró el aseguramiento de una persona del sexo masculino, dos armas de fuego y dos vehículos, relacionados en una agresión a elementos del Ejército mexicano. Durante labores para la prevención del delito en una zona serrana de la localidad de San Juan de los Plátanos, personal castrense fue agredido por disparos de arma de fuego por parte de varios civiles, quien solicitó el apoyo de la Policía Michoacán, trasladándose de manera inmediata al sitio. Al arribar al lugar, los uniformados lograron efectuar la detención de uno de los agresores, identificado como Antonio M., quien se encontraba en posesión de un arma de fuego y lesionado, por lo que fue trasladado a un centro de salud de la región. Asimismo, en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho se aseguraron dos vehículos de las marcas Chevrolet y Toyota en aparente estado de abandono, localizando al interior de uno de estos un arma de fuego y un inhibidor de señal telefónica, de los cuales existen indicios de que presuntamente participaron en la agresión al personal del Ejército Mexicano. Una vez efectuadas las actuaciones respectivas, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias que marca la ley.